Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Hoy es martes 28 de marzo de 2023. Ramón Emilio Jiménez Colli, mi milo, confesó que la estructura que realizaba los cobros irregulares a las bancas deportivas de lotería y las máquinas tragamonedas en los colmados les generaba entre 15 y 30 millones de pesos al mes. Una gran cantidad de ausencias, pocas propuestas legislativas y nula participación pública confirman el perfil del diputado del oficialista Partido Revolucionario Moderno PRM, Sergio Moyagori, señalado por al menos cuatro delatores del caso Calamar, se mantiene fuera de los focos en la Cámara Baja. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, luego de agradecer al presidente Luis Abinader el tiempo que le dedicó pasada la vigésimoctava cumbre iberoamericana, anunció el lanzamiento de un nuevo programa de cooperación dotado de 13 millones de euros. La hipertensión arterial es la principal causa de daño renal en República Dominicana, seguida de la diabetes, el bajo peso al nacer, el sobrepeso u obesidad y la nefroxtoxicidad o automedicación, que es muy frecuente en el país. La alta exposición al sol sin utilizar la debida protección puede conllevar a la persona a presentar diferentes afecciones de la piel que pueden ir desde manchas hasta cáncer, advirtió el director general del Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel, Dr. Huberto Bogar Díaz. Una joven de 20 años fue operada a la madrugada del jueves en el hospital Señora de Regla de Baní, sin su consentimiento ni el de su padre, y hasta la tarde del domingo no le habían mostrado lo que le extirparo. Durante su participación en la sesión del Parlacén, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña expresó el interés de que se revisen los acuerdos sobre los converios firmados con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a ListínDiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.